en la que la belleza, la libertad y la diversidad de diseños fueron los protagonistas. Moda, inclusión, belleza y amor propio fue lo que se vivió en Medellín en una pasarela sin barreras, ni prejuicios, ni etiquetas, en la que modelos, bailarines y artistas celebraron el talento y la creatividad paisa. Para mí significa que la discapacidad no nos tiene que limitar, una discapacidad no es razón para que nosotros nos sintamos insuficientes o para que pensemos que no somos hermosos. Me da felicidad, me da orgullo ser parte de esto, aunque creo que todavía nos falta mucho, siendo muy honesta, pero me encanta, me encanta ser parte de esto, saber que la gente quiere incluir, saber que la gente entiende que allá afuera hay muchísimos cuerpos, muchísimos colores y esto me hace demasiado feliz. Como símbolo de inclusión, la reconocida modelo colombiana Maras y Fuentes participó de este desfile y afirmó que el mundo está compuesto por diferentes bellezas. Para mí lo más importante de este desfile fue el tema de inclusión en la moda, que estén usando modelos trans, que estén usando modelos de color, que estén usando modelos con discapacidades, me parece increíble. La verdad es muy importante porque como lo ven en todo el mundo ya se están abriendo, están usando modelos diversos, diferentes bellezas. Decenas de modelos demostraron que la moda es para todos. La moda es para todos.